La de son cedido, vale, se irá el PSU Wendoven cedido hasta final de temporada Y casi que nos quedamos ya sin tiempo de recibir ofertas y de hacer nada más Avanzando, yo no voy a hacer más fichajes Salishu ha fichado por el Athletic Club Salishu que tiene raíces vascas, como sabéis Ha fichado por el Athletic Club, queda una hora ¡El Athletic Club, por cierto! Campeón de España Y nada, pues acabo el mercado, vale Veamos el balance de nuestro equipo Aunque aquí no aparecen todas las operaciones, de hecho no aparece ninguna Sin adquisiciones, pero ¿cómo que sin adquisiciones? El juego este se ha hueado muchísimo No me está contando como fichajes ha... Pero... A ver, a ver, a ver ¿Por qué está haciendo un juego? Pero de verdad, a ver, a ver, a ver A ver, ¿qué está haciendo el juego, tío? No me ha contado como fichajes Los tres Rigen sextos que hemos fichado Y es por eso que ni siquiera... Es que ni aparecen aquí en el listo del desfaso Que esto no me ha pasado a la vida Y me está contando el objetivo como cumplido Porque no me lo está contando como fichaje Eso no me va a haber quedado el pedido cumplido Porque no me lo está contando como fichaje Y a ver, a ver Y si esto no es un fichaje, ¿qué es? Ah, que no aparecen aquí Ah, espérate, espérate, espérate Que no aparecen aquí Que no aparecen en el historial de traspasos ¿Y esto a qué se debe? A que los he puesto cedibles Y esto es exactamente porque los he puesto cedibles O cómo Y ahora quito al jugador cedible ¿Qué pasa? ¿Qué parece? Estoy flipando Hemos hecho tres fichajes fantasmas Queridos amigos Hemos hecho tres fichajes fantasmas Vale Voy a apuntar aquí Un segundo ¿Sabéis los precios? Pregunta seria ¿Sabéis los precios? ¿Cuánto me han costado a los jugadores? Más o menos Creo que Mendonça-Pinto Han sido cuatro y medio, ¿no? Kupmans Si no me equivoco Han sido tres millones Y... Y... Claeson, Claeson, Claeson Claeson diría que han sido otros cuatro Diría que han sido otros cuatro Pero no Cuídate las noticias Tengo que jalarando Los bugs te persiguen De verdad, tío Es que... Yo ya no sé a los puntos que estamos llegando Ya les ha ido mucho Claeson sobre el Real Madrid Bueno, tampoco Pobre, tío Joder Es que un mes me ha costado tres Cuatro y medio O André Mendonça-Pinto Y creo que Claeson me costó cuatro millones Pero esto es un... No No, oye Bueno, los tres no pasan de 20 Pongo siete kilos cada uno por medio Y listo Claro, han sido eso Cuatro y medio de tres Y el otro creo que han sido cuatro Me parece... Ridículo Me parece ridículo, tío Vale, acaba el mercado Ya, el objetivo De hecho ya el objetivo me sale ahí con la X Porque ya no podemos cumplir El de fichar a dos jugadores De una nacionalidad diferente del club Lo he hecho Pero como el juego está hueado No me sale como cumplido Es que esto es una mierda, tío Es que esto es... Es que esto es, tío De verdad ¿Para qué ponéis ese objetivo? Si no lo tenéis bien hecho Si se huele al juego Si... Si... De repente tengo tres fichajes fantasmas Tengo tres fichajes fantasmas Lo que he hecho, tío Queridos amigos Vamos a disputar Los cuartos en final de la Copa del Rey Contra Almería También os digo, eh Más suerte que me hayan tocado Las tres eliminando de afuera Porque si es contra un equipo de inferior categoría Si te toca afuera Cádiz y Huesca No sé si están en segunda Pero Almería sí está en primera La Almería me ha tocado... Pudiendo me tocar en casa Bueno, eh... No sé si repetir el 11 del Huesca, eh Yo creo que sí Yo creo que sí Con una clara instrucción Para Marco Curilla De quedarse atrás ¿Vale? Marc Marc Quedarse atrás, eh Porque lo de antes ha sido Un escándalo defensivo Gringo de la derecha En la izquierda Frank Que de hecho antes ha marcado gol Sí Ahora va Después el tema Tema Kupmans La chaviza mismo al campo también En lugar de Fede Valverde Fede al banquillo, sí Y después está la opción Kupmans Está la opción Mendoza Pinto Voy a convocar a Mendoza Pinto Y voy a convocar a Kupmans Y yo creo que si se complica el partido Pues Haaland, Valverde, Odegaard Podrían solucionarnos Y si el partido no se complica Pues puede salir Kupmans A echar el reto Daimos espera el rechace Gringo tira mediagonales Y estamos listos Para enfrentarnos a Almería En estos cuartos de final Joder, le había puesto la tradición Joder, pensaba que le había puesto Va ahora Va tarde Pero bueno Vamos al lío A Almería Real Madrid ¿Por qué tienes tanto dinero? Pues nada Simplemente hemos ido fichando Y vendiendo Y haciendo buenas operaciones Buenos negocios Con los jugadores Y hemos ido acumulando dinero No he hecho nada raro No he hecho ningún bug Ni nada Me había desenfocado la cámara Me había desenfocado la cámara Joder, no me había pasado nunca Pues el tema de dinero Es ese Hemos hecho fichajes de Juegos de Promesas Se han revalorizado a los jugadores Hemos ido vendiendo Y bueno, al final Hemos conseguido esta Esta pulvalía Y tener más de mil millones Ahora mismo Vamos, que es algo que consigo todos los años No es No es ningún logro Juegos de juego para Gringwood Quería ponerla para Jogic Y ya está Cuidado con los dos mil millones Sí, sí Hay que tener cuidado Juegos de Jogic Y ya está Bien No me ha sido pases De Sainz Sí, hay que tener cuidado Con los dos mil millones La verdad Opinión de golpe de Messi No lo he visto Yo la verdad Que no lo he visto Ojo a la Almería Voy a intentarlo Antes contra Huesca También habíamos empezado bien Con un gol Empató el Huesca Y se complicó un poco el partido Y ahora con mucha posesión A ver si conseguimos salir Y Y hacemos un segundo gol Y ya eso daría bastante más Confianza Qué error de Militao 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 Parece ser de la vida real Hijo, ¿qué haces? Sigue la jugada Sigue la jugada Después de la fonte Militao Y Odrio Zalá Y ahora ha cedido a Looney Vale Bien Toda liadita de Militao ¿Eh? Simons Simons busca el pase para Jovic Sale Akaritze Mavinga Jovic Aguanta otra vez Mavinga Simons Aguanta Se gira Pasa ahí de espaldas Forzadísimo Es algo que intentan mucho Sin sentido Y adirándolente Pues Pasa de espaldas Forzadísimo Acaba en que Real Se lleva ¿Qué pasa si tienes 2.000 millones de euros? Pues Pasa que A los 2.000 Creo que son 2.200 O algo así Te movea Y El juego te pone Con cero de presupuesto Te quita todo el dinero ¿Por qué? Porque el juego es una mierda Y tiene muchos bugs No hay más explicación que esa Es como los 2.200 2.300 millones Creo más o menos Que se juega el presupuesto Y te quedas a cero Entonces va a llegar a un punto En el que voy a tener que gastar dinero En fichajes Sin ningún sentido O en el que voy a tener que pagar Prima ese contrato A los jugadores En ningún sentido Pero sí Ese momento Va a llegar Porque si no Me voy a quedar a cero Y no quiero quedarme a cero De hecho Podría quedarme a cero Y aún así Seguiría Sin tener problemas A la hora de fichar Porque vendería Un par de jugadores Y listo Y es tan simple Como eso El jefe perdió Muchos jugadores Por no poder renovar Hubo un año Que perdió a Sané ¿Cierto? No pude renovarlo Y se fue por la cláusula ¿No? Al Titi Oh, ojo Cuidado de los rebotes Vale Acabamos ese balón Y Lurin que acaba despejando Sin otro 70 de partido Vamos a ir pensando En hacer algún cambio O sea, claro Esto No está decidido Ni mucho A Kutmans Lo estaba entrenando yo De extremo derecho Porque estaba que era zurdo Como Robben No Es y esto Es y esto Así que lo voy a sacar Por Frank En el medio Valverde Que de consistencia Y el tercer cambio Podría ser perfectamente Mendonso Pinto Mendonso Pinto Al campo Rillen de Pepe Tiene autoridad Este es uno de los recursos Más viejos del fútbol El Akpom Ese es el que jugó En el United Creo que lo han quitado ya Gol de Jonathan González Medio centro defensivo De la Almería Que ha llegado A zona de remate Sol ¿Qué mierda hacemos, tío? No se puede saber Valverde ¿Qué haces, tío? ¿A qué nos echa la Almería? ¿A qué nos echa la Almería? ¿Qué hacemos, tío? ¿Pero qué hacemos, tío? Que no vale Echar la Almería de aquí Déjalo haciendo Cuando pasan estas cosas En la simulación Que de repente un equipo Empieza a ser aquí El mejor de la historia No lo entiendo A la medio Que no venga Vamos Kajovic Kjovic Kubo no ha llegado Ese balón Kubo De verdad Kubo está perdido Kubo ha hecho un partidazo Contra el Cádiz Y ahora contra la Almería Ha estado más bien desaparecido En la última En la última No, no, no Ni de coña Me vais a ver que es la última Y fuera de tiempo Esta mujer Ahora voy a cambiar Yo Fuera eso Fuera eso Fuera eso Y vuelta a la simulación Porque hay prórroga ¿Cómo? ¿No hay cuarto cambio a la prórroga? ¿Por qué no hay cuarto cambio a la prórroga? ¿Por qué no hay cuarto cambio a la prórroga? ¿Por qué no hay cuarto cambio a la prórroga, tío? ¿Pero qué es esto? Recuerdos de Vietnam Sí, recuerdos de Vietnam Porque hubo un año No sé en qué FIFA fue Que la Almería me echó En 16 avos de la Copa Creo, ¿no? ¿Qué fue la Almería? No sé en qué FIFA fue Pero fue con el Madrid Y ya me echó la Almería Una vez de la Copa En 16 avos O algo así No, no son 16 avos Son cuantos de finales Esta Almería Pues ha tenido ahí Un momento de crecimiento De venirse arriba Increíble A Jovic El disparo Atrapa a Macarice Me rechaza, mejor dicho Pero Kugureya no llega a nadie Ahora Kugureya con Valverde 18 ¿Quién es el 18? He salido ahí Me preocupa Hubo con Jovic Jovic Buscando el disparo Jovic No encuentra espacio Jovic Pierde Balon Jovic Ahora la primera parte de la prórroga Vale, vamos No me gustaría llegar a unos penaltis Ahí te lo quedas atrás ¿Vale? No me gustaría llegar a unos penaltis Pero menos me gustaría Perder el partido O no te quedas arriba Porque para lo que estás haciendo Bájate un poco a defender Nada, 15 minutos Y no hay goles Y vamos a penaltis Creo que no Ringwood Saca el centro Segundo palo Jovic Atrapa Rechaza Rechaza Pero Kugureya no llega a nadie Y el Almería que va a buscar la contra Espérate Espérate a ver cómo defendemos esto Vale, fuera de juego Fuera de juego Todavía tenemos tiempo de marcar ¿Quién inventa cubo? Como Valverde Valverde para Jovic Gol de Luka Jovic Vale Vale, 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 vale Evitamos la F Evitamos la F Gol de Luka Jovic Dos Y aunque marque a Almería Por lo menos jugaremos los penaltis Evitamos la F Vale Cerca estaba Cerca estaba Cerca estaba Y se acabó el partido Evitamos la F Ese gol de Luka Jovic En la prórroga Jovic Que hace un doblete Que no se clasifica Y llegamos a las semifinales Increíble Increíble Bueno, estará el Barça Estará el Atlético de Madrid Estará el Valencia Estaremos nosotros En las semifinales Cuatro de los mejores equipos De España El top tres Va a ser Valencia Pues vale Eran unas semifinales complicadas Ya contra quien sea Porque el Valencia Suele dar bastantes problemas Vuelta a la Liga Nos ha tocado al Atlético Nos ha tocado al Atlético Con la vuelta en casa Atlético Con la vuelta en casa ¿Habíamos visto Que era Juve el rival? Sí, no, seguramente Sí, quiero pensar que sí Con los segundos de grupo Mal no, eh Habíamos visto que era Juve Porque estoy viendo Los segundos de grupo Y me parece Hachuk con el City Segundo Vuelta con la Juve Segundo Arsenal el primero Con el Bayern Segundo Vuelta el primero Gladbach el segundo Olympique de Lyon Con el Barça el segundo Atlético con el Liverpool Segundo Y Villarreal Con el Inter Segundo Pero que Champions Es esta, tío Está eliminando Los segundos de grupo Los segundos de grupo Son Inter Liverpool Leipzig City Barça Bayer Gladbach Y Juventus Quitando el Gladbach Quitando el Gladbach Son equipazos todos, eh Incluso Gladbach Podría dar problema, ¿no? Pero no está tampoco En ese nivel Aquí están Liverpool, City Bayer y Barça Cuatro de los Seis, siete mejores Equipos del mundo Ojo Ojo a Ojo a estos octavos De final Era preferible Ser segundo A ser primero, eh Nosotros ha tocado la Juve Pero es que nos podría Haber tocado el Bayern El City El Liverpool Lo ha sanado Por suerte Yo creo que no habíamos Visto eso, eh Pero ojo, eh Salía más rentable Sí, sí Era más rentable Ser segundo Que primero Joder Vaya, vaya grupitos Vaya grupitos Vaya Primeros Vaya segundos De grupo Y ahora toca enfrentarse A la Juve O primero Al Villarreal Pero toca enfrentarse A la Juve En Laos, eh Rival Jado Sin duda Voy a ver El once suplente Antes de entrar A partida Antes de entrar A partida Contra Villarreal Vamos a ver Cómo sería Un once suplente Sería con Frank No, yo creo Por delante De Kumbach Yo creo que sí No dos apinto Bueno, no No entraría Dentro de ese once Todavía Que bien podría entrar Adelantando a la posición De Marco Curiella Centro del campo Podría hacer Acámonatral izquierdo Y militar a la derecha Se podría hacer eso Y a partir de ahí Entra No se apinto Desentrar Pero bueno, da igual El once suplente Como tal No va a jugar más Ya entrando En forma de De rotaciones Voy a ponernos Una tradición Para este partido Que tenemos contra El Villarreal En Liga Jornada No sé qué jornada Jornada 22 Pues La Liga Jornada 22 Real Madrid Villarreal Predicción lista Podéis Apostar desde ya Después de esto Nos vamos a enfrentar Al Atlético en la Copa Ya ahí Si vamos a tener que Meter más Titulares Pero creo que Igualmente ahora Estamos bien así Convoca a Cucurella En lugar de Jovic Que anda cansado Y sin más Vamos contra Villarreal Que juega con Asenjo Portería Peña de la Fuente Cavac y Pedrosa Pichel Coquelang en el medio Chubuece Podemos de las bandas Dolberg Y Mateta Arriba Vamos allá Al estadio de la cerámica Villarreal Real Madrid Jornada 22 Viniendo de 21 Victorias consecutivas Nos come pizza De la Juve Palmaron 2-0 Con el Inter La Serie A Está más emocionante Que nunca Ponen aquí La clasificación Y os la comento En directo Error de Mbappé En ese envío La Liga de Santander ¿No? Por favor Serie A Clasificación en directo Pues ahora mismo El líder es El Milán 40 puntos En 17 partidos 40 puntos En 18 partidos Para el Inter De Milán Suman un partido Más que El Milán Y están empatados A puntos ahora mismo En la cabeza Por detrás Se parece en Nápoles 6 puntos Con 34 Y con los mismos partidos Que el Milán Y seguido Del Nápoles La Roma Con también 34 puntos Igual que el Nápoles Pero con 18 partidos Jugados Ya por detrás Con 33 En 17 partidos Aparece la Juventus Y ahora mismo Está 7 del liderato 7 del liderato La Juve Compartiendo Los mismos partidos Que el Milán Pero con uno menos Que él Con 32 La Atalanta No menos que la Juve También 17 partidos Y con 31 Pero 18 partidos La Lazio En séptima posición Muy apretada La Serie Muy apretada La Serie No le jalan A pase de Kylian Lo que es La Pucurilla Lo estás entrenando De lateral Sí ¿Alguien sabe Cómo se hace Lo del Prime? Es fácil Lo del Prime Tío Muy fácil Lo del Prime De hecho Aquí en Twitch Creo que tienes Creo que Te tengo Al Odegar El centro Para Halen No va a llegar Mira Te sale aquí En la coronita Lo del Prime Gaming Puedes entrar ahí Empieza tu prueba Gratuita Ya por ahí Creo que enlazas La cuenta de Amazon Y Venga Me ha ido una pregunta Ahora La digo Recupero un poco la voz ¿Con qué equipo De la Serie A Simpatizo? La pregunta No lo sé La verdad Va por rachas No va por rachas Cuando fue Cristian a la Juve Dije Hostia Yo soy de la Juve Ahora Ya no Que ya no Después de ver que la Juve Gana 8 o 9 ligas seguidas Y dices Hostias Vamos a buscar otro club Que me entusiasme más Con la Roma Tuve un modo carrera Muy bonito FIFA 16 Con el Inter Hemos tenido un modo carrera Muy bonito este año No sé Milán me gusta mucho También con el Milán He hecho varias series Me quedaría con el Milán Quedaría con el Milán Ojalá el Milán Gana esta Más Tengo como Al verde Gol de Fedor Al verde Ahí está 0-3 0-2 Vale Bien 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 Yo me quedaría Con el Milán Seguramente Pero no tengo Nada en contra De ningún equipo Realmente De la serie 0-2 Ganamos de momento Al Villarreal Una y Emery Pude Benin Pude Benin Para todos Aparte de una y Emery Para Casemiro Con Bernardo Silva Para el verde Vale verde Con Alave Disparo rechazado Casemiro recupera Balón para Bernardo Y Bernardo Silva Que va a hacer El 0-3 Bien tío Vale Franco ha dicho Que va con el Barça Bueno Tiene que haber De todo Tiene que haber De todo Pero míralo Es el Barça Que está Tío Viendo la serie En Madrid Siempre A tope Apoyando al canal Tío Pero no Por ser del Barça O Atlético Tienes que ver A mí ¿No? Vale Uf Ojo a esas jugadas Ojo a esas jugadas ¿Qué hace? Me encantaría saber Qué ha hecho Mi amigo Tío Courtois La verdad Tía que iba Con toda la ventaja Para coger ese balón Por toda la ventaja Corto a 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 calienta que sales Cucurella Tú también Creo que ha militado Creo que ha militado Cucurella Mark a ver si se ha enterado a la tercera. Allí arriba no. Lateral. Te voy a poner que atras al final. Este jugador, tío, es que todavía es extremo y sube mucho. Pasa como con los del multiverso, ¿no? Con Sancho pasaba. De hecho, en el multiverso, de predeterminado, siempre tienen puesto que atras al atacar porque no sube demasiado. Al ser Sancho extremo, ¿no? De fortuna. Vale, ahí va, ¿eh? Le vamos al ataque. Prácticamente la última jugada. Bernardo. En el fondo ha tenido que frenarse. Balón atrás para Trent. Este con Casemiro. Haalan, Kubo. Haalan de nuevo. Que hace el cuarto. Cerramos el partido. Ganamos 1-4. Perfecto. Bueno, pues predicción. Os doy ahí los puntitos a los que habéis votado por mi, por nuestra victoria. Mauro, Mauro, lo sé. Qué buena pinta ha tenido de Mauro, ¿eh? Pero es que ha puesto acaba con H. Es un error imperdonable. Es un error imperdonable. No, lo sé. Si me haces spam y encima me pones acaba con H. Iba bien, ¿eh? Iba bien. Iba bien el mensaje, ¿no? Lo ha pedido bien, chaval, ¿no? Y ahí, oye, que... Está costando un poco al principio. Pero, pero no. Yo... Yo es que las faltas de ortografía no, no. Yo no he tenido en mi vida faltas de ortografía. No, no. Me duele a la vista, ¿eh? Me duele a la vista. Sí, sí, Jordi. Tú tienes alguna, ¿eh? Tú tienes alguna, Jordi. Tú tienes alguna, Jordi. Una, alguna hay por ahí. Eh, duele... A mí me duele a la vista, ¿eh? A mí me duele, a mí me duele y... Claro, el chaval ha venido de buena manera, pero al final estaba haciendo spam y... Y me encuentras ahí... Acaban con H. Qué duro, ¿eh? Qué duro de ver eso, ¿eh? Qué duro. Bueno. Hemos llegado a Villarreal en Liga. Y ahora vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid. Es un rival complicado. De hecho, cuando nos enfrentamos a ellos en Liga. Apenas les sacaba dos puntos a... Al Atlético, ¿no? Y... Y vamos a ver cómo está el tema para este partido. Ya habéis sabido, os tengo que decir una cosa. Está en venta porque... Perdió potencial. Está en venta porque perdió potencial, porque no jugaba y... No jugaba, perdió potencial, pues... Ahora voy estudiando algunos partidos. No sé si ha recuperado potencial. Creo. Vamos a ver si sale el Zeta o no. Negocio eso. Vamos a ver cuánto está dispuesto a pagar el Zeta y decidimos si vender al jugador. Porque tiene... Tiene años, creo. Tiene tiempo de recuperar ese potencial. Lo que pasa es que yo no sé si tengo la paciencia. Y este jugador va a tener en mi equipo dos minutos para recuperar ese potencial perdido. Bueno, Atlético de Madrid y Real Madrid. Decía antes, estaba contando, ¿no? Que llegamos al partido de Liga. El Atlético venía de ganarlo absolutamente todo. Menos un partido que empató. Y en Liga les metimos cuatro. Y en Liga les metimos cuatro. Llegó a la final de la Supercopa de España. Y les metimos tres. Y llega ahora la Copa. Y no sé qué va a pasar. Pero confío en que volvamos a ganar al Atlético de Madrid. Dar mata promesa. Sí, parezco un poco Zinedine Zidane. Pero, claro. Es una situación diferente a la de la vida real. La vida real... Tiene a sus jugadores y puede darle los minutos que quiera. Y hay veces que no le da minutos. En su sentido. Yo aquí intento hacer rotaciones. Veo que el equipo funciona cuando hago rotaciones. Y puedo permitir seguir haciendo. Y tal vez que directamente, pues... No da oportunidades a... O da muy pocas oportunidades a esos jóvenes. Yo aquí intento dar alguna más, tío. Y aquí tengo muchos jóvenes que los estoy matando. Pero porque no han salido cedidos. Y eso ya no es problema mío. ¡Suscríbete al canal!